Más de 27.400 visitantes registró el Parque Nacional Barranca del Cupatizio de la ciudad de Uruapan durante el mes de octubre, cifra superior en un 16% en comparación con el flujo de turistas que se presentó en este mismo periodo en el año 2015. Lo anterior lo dio a conocer Antonio Chuela Murguía, secretario jurídico y encargado de la administración del Parque Nacional Barranca del Cupatizio, al tiempo que puntualizó que más de 18.000 visitantes que se registraron en el mes anterior fue Turismo Nacional e Internacional, mientras que el resto corresponde a visitas realizadas por Uruapenses. En este tenor, señaló que a nivel nacional e internacional ha mejorado la percepción de la localidad, la cual se manifiesta en el alza de visitas que dicha área natural protegida registra, ya que en comparación con el mes de octubre del 2015, en este año hubo un aumento de más de 4.400. El secretario jurídico y encargado de la administración del Parque Nacional reconoció el trabajo que el gobierno que encabeza Víctor Manuel Manríquez González está realizando por mejorar la infraestructura y los servicios de esta área de esparcimiento. Con lo anterior se demuestra que Uruapan comienza a reposicionarse como un atractivo sitio turístico a nivel estatal, nacional e internacional, al retomar la confianza del turismo para visitar la perla del cupaticcio y conocer sus bellezas naturales.